Ya no te llevarás, cuando te marches, cuando se acerque el día en la cocina Y me ferrís ahora, mientras me, tal vez mañana no tengas tiempo, para sentirte respetar Siente correr la sangre por tus pies, siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar el hilo de tu pensamiento, dejarte el mar para otro tiempo, chocó la rica, ponte a trabajar Abra tus besos fuertes a la vida, dejes nada a la deriva, del cielo blada y te harás Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida y la intensa vuelta, tuyándolo conseguirás Y cuando llegue el fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amas, por encontrar lo que buscas, por lo que viviste hasta el final Abre tus besos fuertes a la vida, dejes nada a la deriva, del cielo blada y te harás Trata de ser feliz con lo que quieras Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida y la intensa vuelta, dejes nada a la deriva, del cielo blada y te harás Trata de ser feliz con lo queоновan Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida y la intensa vuelta, dejes nada a la deriva, del cielo blada y te harás Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida y pensamente, entendiendo lo que se ni veis Gracias.